Lorena, composición de funciones, ¿te acuerdas o no? Yo te lo expliqué ya, solo te lo voy a refrescar. F compuesta con G se representa así, y es F de G de X. ¿Vale? Si G de X es X partido de 2, F de X partido de 2 sería. Si F de X es X más 3, F de X partido de 2 es... Dímelo, te estoy preguntando. F compuesta con G de X es F de G de X. Si G de X es X partido de 2 y F de X es X más 3, F de X partido de 2 es... Si F de X es X más 3, F de X partido de 2 es... ¿Nada? ¿Cero? ¿Cero? ¿Nada? Si F de X es X más 3, F de Zurullo, ¿cuánto es? ¿Cómo? No. Zurullo más 3. F de triángulo... Y F de X más 2... Digo, ¿DX partido de 2? ¿Ya está? ¿Más 3? Vamos a ver. ¿Y ya? Esto quiere decir que tú a lo que sea le sumas 3. A esto le sumas 3, a esto le sumas 3, a esto le sumas 3. Ahora, G de F de X. Es G de F de X. Eso sería G de... X más 3. ¿Cuánto es G de X más 3? ¿Cuánto es G de X más 3? ¿Ya está? ¡Que no! Es lo mismo que esto. ¡No es lo mismo! Aquí. Primero lo divide entre 2, y luego le suma 3. Y aquí, primero le suma 3, y luego lo divide entre 2. ¿Y eso? Este es el grado, un saludo mide.